La detención del periodista Carlos Julio Rojas, quien también es activista social cercano a la candidata María Corina Machado, deja en evidencia nuevamente la persecución del régimen contra la disidencia y las voces independientes en Venezuela, ya que ha sido vinculado a presuntos planes desestabilizadores y de magnicidio contra Nicolás Maduro, convirtiéndose así en el octavo dirigente relacionado a la organización 20 Venezuela con orden de captura. Nuestro corresponsal Joan Álvarez tiene los detalles. La noche de este lunes fue detenido en Caracas el periodista Carlos Julio Rojas, quien a su vez es activista social y dirigente parroquial de La Candelaria, zona en la que fue apresado por sujetos no identificados en altas horas de la noche, en pleno centro de la ciudad capital. Hasta el día de hoy, defensores de derechos humanos y representantes del gremio periodístico informaron que desconocen su paradero. Veamos a continuación algunas reacciones. El hecho que lo detuvieron ayer en el centro de Caracas, cuando estaba en compañía de su pareja, caminando por la ciudad, fue detenido por dos hombres vestidos de negros, es lo que nos indican, y posteriormente la noticia que fue publicada, que fue trasladada a la sede del helicoide, en atención a una medida judicial privativa de libertad que recaía en su contra. Pese a que los abogados defensores sospechan que pudiera estar recluido en la sede del SEBIN en el helicoide. Esto no ha sido confirmado aún siquiera por las autoridades, quienes sí informaron sobre la detención del también activista social, que ha sido recientemente motivo de preocupación, incluso desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto le había llevado a Carlos Julio, le había generado una especie de persecución y de hostigamiento por parte de las autoridades, los organismos de inteligencia. Tanto es así que el 18 de marzo la coalición por los derechos humanos y la democracia solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar de protección en favor de Carlos Julio Rojas en atención al hostigamiento y la persecución de la que estaba siendo víctima en los últimos meses. Carlos Julio ha sido vinculado a presuntos hechos subversivos en supuesta complicidad con la organización 20 Venezuela de María Corina Machado. Sin embargo, desde el Colegio Nacional de Periodistas asumen que su voz independiente y crítica al régimen también pudo haber sido motivo de su detención. En el país vemos cómo en los últimos años se ha venido incrementando una política de agresiones a periodistas y medios, que eso hay que destacarlo, en la cual se busca silenciar la información, se busca evitar que el ciudadano conozca lo que acontece de forma de vida y pertinentemente y que recurra a otras vías quizás más identificadas con los factores del gobierno, factores políticos afectos al gobierno nacional y que sea por esa vía que el ciudadano se entere. Pese a que Carlos Julio no es dirigente de 20 Venezuela, ha estado apoyando abiertamente a María Corina Machado desde su elección como candidata en la primaria del año pasado, lo que se traduce ya en el octavo dirigente con orden de captura o detenido relacionado a la líder de la oposición. Desde Caracas, para FTV Noticias, Joan Álvarez. Y la Plataforma Unitaria Democrática se declaró en sesión de trabajo permanente para lo que invitó a María Corina Machado, Manuel Rosales y a Gerardo Blay a fin de garantizar que se concrete una candidatura que represente a los intereses de la mayoría de los venezolanos en las presidenciales del próximo 28 de julio. La coalición opositora ratificó la disposición unánime para la construcción de una ruta electoral unitaria que concrete el anhelo de cambio de los venezolanos, para lo que acordaron declararse en reunión permanente a fin de profundizar las gestiones necesarias para garantizar a los venezolanos una candidatura unitaria. Para ello invitaron a distintas sesiones de trabajo, tanto a Blay como al gobernador del estado Zulia y también a la candidata y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Además pidieron a los venezolanos que les acompañen en sus exigencias para materializar la victoria electoral del próximo 28 de julio. Y Delsa Solórzano aseguró que en pocas horas se podría conocer la decisión de la plataforma unitaria en torno precisamente a esta candidatura presidencial de las fuerzas de la unidad para el próximo 28 de julio. En la red social ex, la candidata aseguró que esta semana ha sido de enorme trabajo. Las reuniones tanto de la plataforma como de los partidos y de la candidata de la unidad, María Corina Machado, han sido constantes. Reiteró una vez más que no es cierto que no se pudieron poner de acuerdo a tiempo. En un hilo, en la red social ex, dijo que escogieron a su candidata en una primaria y además ya tenían a la persona sustituta con antelación. Pero el régimen es el quien ha impedido esta inscripción. Ello ha ocurrido en flagrante violación de la ley del acuerdo de Barbados. Vivimos en una dictadura y no hay estado de derecho en el país. Tan claros estamos en ello que la propia María Corina Machado, ante su inconstitucional inhabilitación, respaldó una candidatura sustituta. Y Nicolás Maduro anunció este martes el cierre de la embajada en Venezuela en Ecuador, así como de los consulados en las ciudades de Quito y Guayaquil, por lo que pidió el retorno del personal diplomático a Caracas. Según él, esta decisión se tomó luego del operativo en el que fue detenido el ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass, sentenciado por corrupción y quien estaba resguardado en la embajada de México. Anuncio, presidente López Obrador, presidenta Xiomara Castro, compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAT, que Venezuela he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Creemos que la CELAT debe continuar, como propone el presidente López Obrador, la presidenta Xiomara, el presidente Lula, en un proceso de reflexión, acción, uniendo voluntades. Venezuela apoya plenamente la propuesta de México para expulsar al Ecuador de la Organización de Naciones Unidas hasta que se disculpe ante la comunidad internacional y restituya la situación a su estado legal original. Él argumenta esto supuestamente en apoyo al gobierno de México, pero qué conveniente que Maduro toma esta decisión a meses de una elección presidencial cuando está por cerrarse el registro electoral en los diferentes países y hay una elección presidencial, como les vengo diciendo, un país menos donde los venezolanos van a poder expresarse. Me vengo a Estados Unidos porque representantes republicanos se entregaron este martes al Senado. Los argumentos con los que solicitan abrir un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca. La información llega desde Washington con Paula Díaz de La Voz de América. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, envió este martes al Senado de mayoría demócrata sus cargos de juicio político contra el principal funcionario de seguridad fronteriza del presidente Joe Biden, Alejandro Mallorca. Se espera que que el Senado deje de lado rápidamente el asunto. Listo para presentar los artículos de juicio político referidos por la Cámara de Representantes contra Alejandro Mallorca. Los cargos son violación de la confianza pública y negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley al no manejar adecuadamente la situación en la frontera entre Estados Unidos y México. La catástrofe de Biden en la frontera se mantiene como la prioridad número uno para los republicanos de la Cámara. Si el senador Schumer le importa el sufrimiento de los estadounidenses y el desastre que Mallorca hizo en la frontera, él hará un juicio completo y público. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, defendió esta mañana su gestión durante una audiencia sobre los fondos para proteger la frontera. En los últimos 11 meses regresamos más de 630 mil individuos que no tenían una base legal para estar en el país, más que en cualquier año desde 2013. El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo que el juicio político nunca debe utilizarse para resolver un desacuerdo político y que esto sienta un precedente horrible para el Congreso. Y este martes continuó la selección del jurado en el juicio penal contra el expresidente Donald Trump. En la Corte Penal de Manhattan sigue la selección de los posibles integrantes del jurado en el juicio contra el expresidente Donald Trump. Los 12 miembros del jurado deberán juzgarlo de manera imparcial de 34 cargos derivados de la falsificación de registros fiscales. Decenas de entrevistados regresaron a sus casas. La selección del jurado no va a ser fácil en este caso. El juez Juan Merchan probablemente va a pasar por cientos de jurados para encontrar 12 que puedan ser justos e imparciales. Todos en este país tienen una opinión sobre Donald Trump. Unos piensan que es un criminal, otros piensan que es un héroe. El proceso conlleva la revisión de un cuestionario con más de 40 preguntas que involucran el contexto del acusado. La fiscalía acusó a Trump de presuntamente falsificar registros fiscales por 130 mil dólares para encubrir el pago por el silencio de la estrella de cine para adultos Stormy Daniels durante su campaña de 2016. Aunque Trump enfrenta la posibilidad de ir a la cárcel, creo que es poco probable. Estos no son delitos graves según la ley de Nueva York, si es que lo son. La oficina del fiscal de distrito tiene que demostrar que los registros falsos fueron para promover o para encubrir otro delito. Es por eso por lo que se habla de una posible violación de las finanzas de campaña o de evasión fiscal. Pausa, ya venimos con más.